¡Hola chicos! Aquí estamos con un nuevo reto en WHC. La verdad es que hace bastante tiempo que no grabé un vídeo. En efecto, entré en mi escuela de ingeniería y la verdad es que, bueno, hay unos días que son bastante difíciles, donde cuando me levanto a las 6.45 y vuelvo en casa a las 20.04, es un poco difícil hacer vídeos. Hoy vamos a hacer algo muy OP, es que vamos a usar los Super Secret Settings para tener la pantalla abajo, como al revés. Algo que, un bug que encontré, es que cuando te tomones en F5 con Secret Settings, pero como Remova, y eso es un problema porque si quiero hacer el reto de la pantalla al revés, no puedo usar el F5. Entonces, vamos en CTRL y vamos a cambiar la tecla del F5 en una tecla que, bueno, nunca voy a usar, espero. Este. Ahora, 6 Super Secret Settings y vamos a buscar la buena al revés. Ok, me parece bien. Bueno, el WF5 pues no funciona. Ok, vale, vale. Ahora, pues poníamos... Ok, eso es el suelo. Vale, vale. Es un poco raro, no sé, la mano está como todo al revés. He estado un poco chungo. Ok, suponíamos, perfecto. Oh Dios. No, no, no voy a ganar, eh. No creo, al menos. Tomando madera, tomando madera. Totalmente normal. A pelear. No, es difícil, es difícil. Tío, es imposible. Me hace un dolor de cabeza jugar así. No sé si, no sé si voy a aguantar. Tío, no sé si. Tío, no sé si voy a aguantar. Tío, no sé si voy a aguantar. en el cielo no sabe que el baile voy a morir en guerra, espero que no tiene la clama oh, por fin wow, ahora una manzana de oro oh, diamantes, diamantes, diamantes vamos oh, solo tres oh, solo dos oh, hay más cuatro, no, me falta uno oro oh, se echó un zombie ahora mi objetivo era de recuperar el agua no, 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 no es super difícil no voy a llegar en serio Y después de muchos esfuerzos Ahora quería ir a la superficie Y podemos subir de este lado Y ahora estamos subiendo Pero no parece Ouch Escucha algo No, 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 no Ok Esta la parte No, 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 no te voy a ir Eso es bajar Ok, voy a subir por arriba Ok Estamos Fue en la superficie Con los cuatro diamantes Me hice botas de diamantes Después de completar mi almadura Fuliero Era hora de ir a 0-0 Escucho muchos maps Quizás seguir un spawner Oh, soy bien por ahora, eh Hmm, no parece un spawner Uh-oh Bueno, mejor Peleamos con los zombies Para entrenarnos Hola Ok Muy bien Muy bien Uh-uh Ok, si no muevo Está bien, está bien Ahora Oh, damn ¿Qué pasa en el cielo? What the fuck Está bien, está bien Damn, what a drop A veces estoy totalmente perdido What the fuck ¿Cómo voy a bajar? Estoy siendo puente, lol Let's go Peleaar A ver Voy a matar al araño Dios, Dios, Dios Uh, que pro Que pro Jimson Ahora tengo una caña Oh, lava La verdad es que eso Quizás es la única cosa que puedo usar bien Uh, un joder Dios Lava, 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 lava Ok, lo tengo Lo tengo ¿Dónde está? Oh, me dio una manzana Gracias Ah, el palo Un combate OP Ok, let's go Tanto, tanto, tanto No Ni Ah, ah No Al menos te quiero dar un golpe Güey Oh, oh Lo quemé, lo quemé Lo quemé No problem Ya, ya gané, ¿no? GG GG Gracias por jugar Entonces Fue bastante fácil la partida ¿Verdad? Espero que os haya gustado el video, chicos Y nos vemos el otro Ah, voy a morrer por el puto descrito No, hay muchos Ah, están juntos No, WTF ¿Qué mierda es eso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está José? No, no, no No, no GG Que así gané, ¿eh? Que así Es que Miren, estaba solo a Uh, boom Un corazón y medio, chicos Lo puse a un corazón y medio Y ahora se genera, obvio Pero lo puse a un corazón y medio Miren Tenía stuff Super OP Ya no puedo jugar Es que Ahora no estoy al revés Y me parece que Ah, ya mejor, ¿no? Ya sé jugar así Let's go Ok, let's go, let's go Esta vez Ahora soy pro Hizo una patina Y tengo el pelear Oh, yo sí No, no, no Te voy a matar, te voy a matar Lo maté, lo maté No No Wow, pero hice un kill Miren, chicos Y topivo está en mi show en 666 Ok, ok, ok Empezamos bien Un kill Muy bien O lo voy a matar Ese lo voy a matar Se lo sé Me hacen trampa Es que Tengo la pantalla al puta revés Y me hacen trampa Oh, no, no, no No Qué así A cuánto estaba No, porque No, así No, así Si no es un mal Pero así No, qué pena No, 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 no No, no No, 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 no Oh, oh, no, 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 no No Casi, no, 3 Casi, 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 es que los voy a hacer Oh, oh, oh El primero objetivo de este mapa es de no morir aquí What? ¿Cómo me pegan? What? ¿Pieja alto o qué? Ok, muy bien No sé qué usan No, 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 no Tengo que tirar Oh, lo maté, lo maté Oh, Dios Let's go, uh, a ver si puedo hacer el parkour Bien, 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 bien Bien, bien, bien LOL Lo hice al revés What? Está súper bueno No, no, no se vale, no se vale Eh Como, como Ay, casi, casi usen como Muchas gracias por mirar este reto, chicos Es que da un dolor de cabeza, what the fuck Es que creo que mi mente piensa que tengo la la cabeza al revés Y, y es raro Es muy raro Y entonces, como en el último reto en UHC Voy a, no Voy a retar unos jugadores Como, dos jugadores como la última vez A ver La última vez Rete a Marky locuras Y resumen canarias Ehm, Marky hizo el reto Y vi su video, y fue muy bueno Después rezo a Chris, que también hizo el video Y Chris reto a más personas Entonces, quizás, este reto Pues, todo el mundo lo va a hacer Y sería muy gracioso Bueno, me voy a poner en Normal Para este reto de la pantalla al revés Voy a retarla Silly Y al señor Sharem X Nestorio Entonces Silly Nestorio Tiene que hacer este reto Entonces, chicos Tienen Que Spamear Nestorio Porque, bueno Silly y Silly Eso es seguro Pero tienen que spamar Nestorio Para que vea este video Y para que haga reto Y bueno, esperamos que haga reto Si no lo hace Porque no quiere Pues, no problem Y... Y si Si quieren hacerlo Vosotros, chicos Por ejemplo, no sé Si Chris quiere hacerlo Aunque no lo rete Pues, por supuesto Puede hacerlo gratis Y puede retar a más personas Todo eso Entonces, muchas gracias Por mirar este video, chicos Espero que os haya gustado Bueno Aunque está todo al revés No sé, espero Quizás también Os dio un dolor de cabeza Mirando el video No sé Y Silly X Nestorio Os espero Para este reto Totalmente Chingowid Chingowid Si, eso es una palabra Que invente Entonces Chau 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 Ya Chau ¡Suscríbete al canal!